Las lluvias constantes previstas para las próximas semanas crean las condiciones más óptimas para la producción en Nicaragua, indica el presidente de UPANIC, Álvaro Vargas. El invierno y el periodo lluvioso va a ser favorable para la producción agropecuaria. Eso es importante porque al menos vas a tener una distribución y una cantidad de agua acorde a las necesidades de los diferentes cultivos y las diferentes producciones. El otro tema que también hemos reunido con la banca nacional, con la banca comercial, y también tienen a disposición crédito para la agroexportación, para el arroz y para algunos productos o algunos cultivos como frijol, maíz y un poco de hortaliza. Entonces quiere decir que va a haber disposición. Todavía es caro el interés, pero es más caro el dinero que no tienes para poder... No obstante, no todo es color de rosa, pues los productores tienen encima incrementos de costos de producción derivados de la reforma tributaria. El incremento en lo que insumos y fertilizantes se refiere, tenemos incrementos del 35% hasta el 45% en los costos de producción en lo que insumos y fertilizantes se refiere. Lo que estamos viendo ahora es cómo va a venir o qué precio va a tener la importación para este ciclo agrícola que está por iniciar, porque, como te digo, además de la reforma fiscal, y esto es algo en cadena, como la reforma fiscal afecta la importación de los insumos y es porcentual al costo FOB del producto, y al tener un incremento en los costos internacionales, en los precios internacionales de este producto, el incremento del impuesto es aún más todavía. Si es más caro el precio donde lo compras o el precio FOB, entonces para la importación tenés un incremento de precios. También tenemos en la importación de estos productos, en la FAT, debido al COVID internacional, hemos tenido deficiencias en contenedores y los insumos que vienen de Asia, de China, también el transporte marítimo ha tenido incrementos también. Entonces estamos viendo y poniendo en la mesa todos los elementos que influyen en el tema del ciclo. Pues, indudablemente la estabilidad política del país es un tema que tampoco puedes dejar por fuera, entonces, y es lo que estamos nosotros viendo, considerando y tomando en cada una de las reuniones que tenemos, ir balanceando y poniendo el peso específico que cada uno de estos elementos va a significar en el ciclo que está ya iniciando, pues ya viste, ya comenzó a llover. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.